Bien, son las 7 de 2 minutos, vamos en esta hora inusual a conversar con la ministra de Energía Encargada, Inés Manzano. Ministra, gracias por acompañarnos, buenos días. Usted ayer en una presentación dijo que la semana va a ser crítica. Estamos con semanas críticas todas las semanas. ¿Por qué esta va a ser especialmente crítica? Porque, a ver, venimos, sí, efectivamente, teníamos 71 días sin que lloviera. Se había adelantado el estiaje casi tres meses. Luego llovió, gracias a Dios, porque aplacaron los incendios que teníamos, tanto en Quito como en Mirag y como en Loja. Y ahora estamos con unas restricciones porque estábamos llegando a una cota mínima de operación de Mazar. Y Mazar es algo que debemos entender todos los ciudadanos. Va a ser como el corazón, está en el centro sur, pero es el corazón porque es el que me mantiene también el voltaje a nivel nacional. Entonces, esta semana es crítica porque hemos tenido un buen flujo de lluvias, lluvias, buenos caudales. Coca-Cola, Sinclair estuvo ayer extraordinario y pudimos aprovechar 1.100 megavatios. Sin embargo, eso no es la normalidad. En estos momentos lo que vamos a hacer es tratar de que Coca-Cola siga trabajando porque en ese sector del país sí hay lluvias. Sin embargo, en el centro sur, sobre todo en Azuay, no hay lluvias. Nosotros teníamos caudales, llegamos a tener un caudal de un metro cúbico por segundo cuando el caudal que se requiere en Mazar es 146. Y así no le apagaban a las turbinas de Mazar. No, a ver. La pregunta es desde un poco la lógica de alguien que no conoce, que no es técnico en electricidad. Si se forzan las turbinas de Mazar, ¿se pueden dañar? ¿Está trabajando bajo ese riesgo? A ver, ahorita, el mínimo es 2.110. Con todas las medidas que hemos hecho al día de hoy, estamos en 2.114.30, antes de que llegue tenía el punto 30. ¿A esta hora? A esta hora. Es decir, estamos 48.8 metros por debajo de lo óptimo. Sin embargo, no estamos en lo mínimo. ¿Puede funcionar con esa cota? Podemos funcionar, pero lo que estamos haciendo es algo, o sea, que algo que nos ha resultado bien es dejar descansar a Mazar cuando entra Coca-Cola Sinclair, más el ahorro que tenemos, que es el tema de las suspensiones del servicio de energía. Antes de avanzar, yo quiero que usted me aclare o nos aclare. Yo sé la respuesta, porque tiene que ver con Coca-Cola Sinclair, pero cuando empieza la entrevista empieza a multiplicarse. ¿Por qué no se cumplen los horarios? ¿Por qué a veces es menos? ¿Por qué a veces de Coca-Cola no se puede guardar? Si no se bajan los puertos cuando... No, no lo explique usted, porque si no, no tienen baile que ponerme, ponen un baile a mí. A ver, en efecto, para que se entienda, hay un aporte de varias hidroeléctricas y también de energías renovables que son parte del Sistema Nacional Interconectado, el mix energético que tenemos. También termoeléctricas. ¿Dónde están las más relevantes? El Centro Sur, el complejo Paute, que es Mazar, es Amalusa y es la última, que es Sopladora. Ese complejo nos aporta con más o menos 1.700 megavatios. Y Coca-Cola aporta con 1.100. Pero el complejo Paute, su importancia es porque tiene una represa que tiene 27 kilómetros, la represa. Y eso hace que tengamos esta estabilidad. Es como un colchoncito de agua para poder tener esta energía que va decantando, porque son tres en ese complejo que va decantando. Esta represa Mazara va a la represa Daniel Palacio y le va a la siguiente. La que nos genera más es justamente la que está en la mitad, pero es con el agua de Mazara. Espero no haber complicado las cosas con esta explicación. Sin embargo, ¿qué pasa con Coca-Cola o Sinclair? Es máximo 1.100 megavatios lo que ellos aportan cuando hay las lluvias necesarias como existieron ayer, por ejemplo. Y lo que hacen es que como no existe una represa, un represamiento, sino que se llama una hidroeléctrica de pasada, es decir, agua que viene, agua que pasa por las turbinas y genera esa energía. Esa energía, como no se la puede guardar, se la tiene que utilizar. Y cuando se la utiliza, nosotros tenemos que entregarla a los bloques a través de todas las distribuidoras que existen en el país para que comiencen a entregar. Yo no puedo dejar de no utilizar esa energía, primero porque fuera un delito y segundo porque también con estos ahorros que tenemos, estas suspensiones del servicio, trato de encaminarlo lo mejor que se pueda hacia la ciudadanía. Ok, entonces, o se usa esa energía y se bajan los cortes o se la desperdicia. Sí, yo no sé si podemos ver... Sí, porque veamos, no sé si ya tenemos el gráfico. Si lo tenemos y no lo tengo yo, el gráfico de la composición de lo que quiero hacer que conozcamos, que son la demanda de energía y la oferta que tenemos. ¿Me pueden confirmar por el apuntador si tenemos el gráfico o lo pueden? No tenemos, no tenemos el gráfico. Lo puedo mostrar yo sin ningún problema. Mientras usted lo muestre, le quiero hacer una pregunta. Usted también es su alocución. Políticamente insistía en que esto es culpa de gobiernos pasados. No es momento de ya no los gobiernos pasados. Y de una vez le digo, parte de los gobiernos pasados es el nuevo viceministro que usted nombró. Ah, Fabián Calero. Sí. Es muy bueno, pero sin... Pero ha estado en Seleg años y ahí está el Seleg inoperante que no ha cumplido con el plan eléctrico del país. A ver, le voy a contestar por... A ver, vamos. Cuando yo digo de los gobiernos pasados, porque yo tengo que hacer una comparación y poderle mostrar al país. Tenemos un plan maestro de electricidad que es del 2023 al 2032, que tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió, sobre todo en el gobierno pasado que es el que lo envía. Si yo hago una comparación de lo que nosotros hemos gestionado hasta el día de hoy, que son 410 megavatios en 10 meses, y yo comparo con, por ejemplo, el gobierno de Lazo, nosotros tenemos siete veces más que en dos años que él estuvo. Pero no, pero déjeme comparar con Correa. Correa fueron 300 megavatios que él aportó. Nosotros con 410 en 10 meses... ¿300 megavatios aportó Correa? Correa, sí. ¿Cuánto tiempo? En 10 años. Correa hizo Coca-Cola, 1500, hizo el descentralizado a 400. A ver, el Correa también dejó paralizado a Chip y Latón. Correa construyó centrales por casi 3.000 megavatios. De las que están en operación. Estamos hablando de que me están, me estás diciendo cuántos megavatios yo he hecho y gestionado. En 10 meses, 410. ¿Cuántos megavatios gestionó él? Real, real. Que los pudimos utilizar en 10 años, son 300. Entonces, tú vas comparando y al final del día, nosotros lo que hemos hecho es en 10 meses, 410. Pero ya entran... ¿Dónde están los 410, ministra? Bueno, ahí en las repotenciaciones que tenemos. El plan de 341 tiene 100 megavatios de la turbina, no tiene más. No, porque tienes que ver el global, tienes que ver la recuperación de las térmicas. Ajá, recuperación, exactamente. Más las que la barcaza, que son los 100 megavatios, y de ahí van a entrar algunos en noviembre y van a entrar en diciembre. Tu H y Pilatón también, además de esto que es térmico, acuérdate que lo que tenemos que hacer... Perdón si es que me pueden ver. No, ya tenemos el gráfico, ya tenemos el gráfico. Ya tienes el gráfico, ya. Porque con eso uno puede hacer mejor el... Ahí está, míralo. ¿Es ese? Es ese mismo. Si ustedes ven ahí, vamos a encontrar que tienen... Yo voy a verlo desde acá porque no veo de acá. Pero la raya, este plano o mapa o infografía, lo que nos demuestra es la demanda nuestra, la potencia que utilizamos y las horas del día en que utilizamos. Y si ustedes ven, nosotros comenzamos a utilizar una potencia más fuerte entre 5 de la tarde a 10 de la noche. Ese es el pico máximo. Sin embargo, eso no significa que nosotros iniciamos el día por debajo. Al contrario, vamos utilizando de 3.200, baja 3.000 la potencia y va subiendo. En este momento está a 4.200 la potencia. Lo rojo, lo rojo es gracias a todos los ciudadanos por la suspensión de energía que tenemos. Es decir, eso es, en este momento, un 27% que nos está apoyando la medida de suspensión del servicio público de energía. Ya, pero ¿a costa de qué, ministra? A costa de... ¿A costa de cortes de esta semana de 11, 12 horas? No, no son ni de 11 ni de 12 horas. Son hasta máximo 10 horas y lo estamos viviendo. Hoy en día entró también energía de Coca-Cola y yo tengo que utilizarla, con lo cual se van disminuyendo esas horas. Entonces, lo que quiero que vean en el azul más intenso, esto es lo que pasó ayer, el azul más intenso es Coca-Cola. Eso significa que Coca-Cola tiene estos comportamientos en los cuales cuando hay más energía yo tengo que meterla para que lo podamos aprovechar. Y eso rosado es un poco lo que es mazar. O sea, el mazar yo la dejo descansar. No es que se apagó mazar y que crisis, no, no. Lo que estamos haciendo es, dejo descansar mazar para que nosotros podamos aumentar la cota. ¿Mazar está descansando en este momento? Mazar está descansando en este momento. ¿Cuánto está produciendo el parque de Paute, el parque eléctrico del Austro? De 1.700, ¿cuántos en este momento? Bueno, estamos hablando de 500, José. Aquí tengo, ayer fueron 117. ¿117? Es porque aumenta Coca-Cola y con las suspensiones puedo hacer eso. De hecho, yo también quisiera decirle a la ciudadanía que debemos tratar de informarnos todos a través de los canales que son el Ministerio de Energía y Minas o SENACE. ¿Por qué? Porque cuando me dicen es que el aporte de mazar es el 22%, los aportes de nuestras hidroeléctricas son diarios y van fluctuando porque tengo que ir manejando. Por ejemplo, del Citanizagua está con mayor cantidad de agua, entonces entra. Minas San Francisco entra. En ese momento, cuando van entrando estas que no tienen este represamiento tan importante... Está absolutamente clara y es técnica y a la gente lo que le interesa es hasta cuándo no va a tener luz. A ver, nosotros esperamos que vayamos a ir reduciendo las suspensiones hasta fines de noviembre. Esto tiene que ver mucho con también el tema meteorológico. No, nosotros esperamos en esta semana... Por eso decía que yo era... que es crítico. En esta semana no tenemos los reportes adecuados de lluvias y para aumentar el caudal en el centro sur. Para Coca-Cola sí va a haber. Pero si dueve mucho en Coca-Cola también es perjudicial. Es perjudicial, pero por ejemplo, ayer... ¿No les ha tocado parar Coca-Cola? No, no nos ha tocado. Lo que nos ha tocado, por ejemplo, ayer fue disminuir un poco la potencia y la potencia porque había que limpiar palizadas. Pero eso se está haciendo... o sea, estamos haciendo constantemente. Cuando llueve mucho, los que estamos en la costa lo conocemos, tenemos unas palizadas y eso hace que... puede ser que la turbina se dañe. De ahí que hacemos ciertos mantenimientos mientras está en curso. Pero ayer nos funcionó excelente. O sea, estoy hablando de que Coca-Cola Sinclair hizo... nos mantuvo ayer con estas suspensiones en menor medida. La semana pasada se pide la desconexión del sector eléctrico industrial. Hicieron meses de trabajo para... El gobierno se comprometió a revisar esos horarios. ¿Dónde se ha revisado? A ver, primero quiero decir, y me vale la pena y lo voy a aclarar, no es que a partir de la rueda de prensa que hubo en el lunes pasado por parte del sector productivo, es que nosotros hicimos las mesas. Al contrario. Nosotros hicimos las mesas la semana pasada, mucho antes de que ellos hicieron su rueda de prensa. Un sábado también nos reunimos y ahí el lunes hicieron ellos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con el sector industrial? Que es importante porque también ellos se han desconectado y eso es excelente. y ellos han dicho yo puedo autogenerar, autoabastecerme y entonces yo me desconecto del sistema de prensa. ¿Pero ese horario de 8 a 18 horas? No, hoy en día estamos en unos horarios que hemos trabajado con ellos. O sea, sí se revisó la medida. Pero por supuesto que sí. ¿Cuál es la desconexión del sector industrial? El sector industrial está desconectado en el 31%. El sector industrial nos ha apoyado... Los horarios los determinan ellos, por ejemplo. ¿Eso sí se arregló? No, sí, claro. Además, yo quiero decir que hay algunas cosas que hemos hecho para mejorar. En pocos días tenemos un sistema integrado entre las distribuidoras y el SENACE y el Ministerio de Energía. Y lo que hacemos es un tablero donde controlamos dónde están los alimentadores que se desconectan, dónde está el impacto en las residencias, el impacto en los industriales, cuáles son las líneas. Por ejemplo, hay industrias en parques industriales en los cuales dicen, bueno, yo me voy a turnar, un día no voy a utilizar. Y así se van turnando ellos. Listo. Entonces, arreglar el tema con el sector industrial. Sí. Ministra. Y de hecho, quiero decir una cosa más. Yo mañana estoy en una... Me han invitado para el comité que ellos tienen y yo voy de la mejor manera porque hoy en día los dos sabemos, tanto el sector público como el sector privado, que tenemos que trabajar de acuerdo. Y adicionalmente, ellos están haciendo un aporte extraordinario que vale la pena también apoyarlo desde otras medidas. Hay un montón de comentarios en redes sociales, yo no sé, por eso le pregunto a usted. ¿No se está desconectando la luz alrededor de viviendas de funcionarios de gobierno? No, 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 al contrario. Eso también es una buena puntualización. Hemos determinado ciertos bloques, o le hicimos bloques nosotros, que son, este, que están alrededor, por ejemplo, de establecimientos de salud. Yo no les puedo quitar los establecimientos de salud. De hecho, al ministro de salud, él está haciendo ahorita un trabajo de levantar toda la información de cuáles son los establecimientos de salud que no tienen los generadores para poderles dar. Porque, inclusive, si hubiera algún tema en el cual, este, puede decirle alguna cosa, un sabotaje o cuando tuviéramos energía y no tienen generadores, nosotros necesitamos que ellos, como establecimientos prioritarios, tengan generadores. Ese trabajo lo está haciendo el ministerio de salud. ¿No es que se corta la luz alrededor de la casa de tal o cual ministro? Lo que pasa es que los alimentadores no son directamente para un hospital. O sea, qué suerte que viva cerca de un hospital. Exactamente. Es coincidencia. O qué suerte que viva al lado de una industria que tiene su propia autogeneración. O sea, no es lo contrario. No es suerte vivir al lado de la casa del ministro. No, 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 no. Y no sé cuál será el caso de eso, pero que es bueno... No sé exactamente, ministra. Bueno, corrupción. Se ha anunciado un montón de corrupción en Selec. La pregunta es, ¿usted confía tanto en el exgerente de Selec que lo nombró viceministro? Plenamente confío en él. Creo que lo que él nos ha aportado durante este periodo que yo he estado mirando, acuérdate que la gente va a preguntar, ¿pero por qué la ministra del ambiente? Porque era un decantamiento natural. Todas las licencias ambientales de todos los proyectos, todos los estudios, toda la manera en que se compone el parque nuestro de megavatios, pasa primero por el ministerio y luego por el COE nacional, ¿no? Tenemos una capacidad de más o menos, si no me equivoco, 1.800 megavatios en el parque termoeléctrico. ¿Cuánto está funcionando? Porque no estaban los 500 megavatios funcionando. Mira, ahorita estamos funcionando 1.076. 1.076. No sé si lo podemos ver. Aquí está, porque este es el de domingo, acuérdense que cambia siempre el tema de domingo, pero aquí está la composición. Y mira las renovables, es una composición de 89 megavatios. Eso es uno de los objetivos que tengo como ministra encargada, es que tenemos que apoyar a la generación privada. La generación privada no ha sido... Eso no tiene 26 mil. No, creo que es el siguiente. Eso es el jueves 10 de octubre, usted me está mostrando la de ayer. La de ayer, sí, la del domingo. Está moviéndose, 1070, 1094, esa es otra cosa. Baje, 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 baje. Mueva, mueva. Ya no llega, bueno. 1070, entonces sáquele, 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 sáquele para ver el gráfico de la ministra que lo está mostrando. 1076, 1076 del parque térmico. Está funcionando. 1076 al domingo 13, que creo que lo... Es el siguiente, es el siguiente. Si bájelo un poco más... Bájelo un poco, una más. No es este, es el siguiente. Por favor, es el siguiente. Ya, listo. Ese es. Ahí está. 1076 megavatios está operando el parque, se ha recuperado el parque térmico. Exacto, la parte térmico, el parque térmico nos aporta el 32% en este momento. ¿Desde cuándo está 1076? Bueno, es que varía, por lo que digo, varía un poco, pero es algo que ahorita está como estable, porque acuérdate que esta es la energía segura, esta es la energía estable, esta es la energía que nosotros tenemos que tener como el backup. Vamos con otras preguntas. ¿No viene la segunda barcasa? No, lo que estamos haciendo, algo que es algo mejor, que el presidente ha tomado la decisión, es traer todo lo que es generación móvil. Estamos haciendo entre compra, porque es importante la compra, porque la compra le va a quedar para toda la vida al parque, digamos, de energía. ¿Cuándo viene? Eso es lo que estoy hablando, estamos hablando de que unos entran entre 45 a 60 días, estamos esperando que el primer bloque ya entre en mediados de noviembre, y el segundo bloque también, porque el segundo bloque está ahorita haciéndose el concurso. Pero son concursos muy rápidos y muy dinámicos, porque tenemos entre alquiler y el otro. El segundo bloque tiene 800 megavatios. El primero es de 341. ¿Para cuándo se vuelve? Es lo mismo, Milton, es 45 a 60 días. Mientras tanto, no tenemos duda. El problema es... Mientras tanto, lo que estamos haciendo, y eso es gracias a todos los ciudadanos, estamos haciendo un ahorro del 23%. Por ejemplo, el domingo hicimos un ahorro del 23%. Aunque la medida es de ahorro del 27%, nosotros hemos visto que cuando ingresa Coca-Cola vamos bajando, digamos, ese sacrificio del ciudadano. Por eso es que el sacrificio del ciudadano debe de ser recompensado. Y hoy día tenemos el COE nacional, lo hemos convocado precisamente para que cada uno de los ministerios nos traen al COE nacional. ¿Cuáles son las medidas que vamos a hacer a favor de los ciudadanos? Porque ellos son, digamos, el soporte para que no haya este descalabro en este momento. ¿Polumbia nos está vendiendo energía en este momento? No, no nos está vendiendo. Nos vendió 25 megas el día jueves. Usualmente ellos... ¿Cuáles son el cupo de ellos con el cual trabajábamos? 450 megavatios. Llegaron ellos... La última venta fue de 180 hasta que ellos dijeron, sacaron la resolución y dijeron, no va más, no podemos. Sin embargo, ahorita, cuando yo pedí, el día jueves, les pedimos insistentemente que nos den, que nos vendan. Nos vendieron 25 megas y abrieron otra vez la posibilidad de volvernos a abrir. Entonces, yo, obviamente, al ministro Camacho, yo le agradezco toda la ayuda que nos ha dado y yo soy insistente. Entonces, yo como sé que ellos van a tener mejor meteorología que nosotros en esta semana, esperemos que podamos conversar con él, tener esa compra. Porque es que hay una matemática simple. Es decir, Colombia nos vendía 450. El gobierno hace un plan hasta diciembre, noviembre, de 341 megavatios. No nos vende Colombia, entonces ahí tenemos un déficit de 100 megavatios. Gracias a Dios, acuérdate que con las repotenciaciones que tuvimos, más la barcaza, en este momento tenemos 410 que ya están dentro del sector, dentro del gran país termoeléctrico. Entonces, eso es lo que hace es que nosotros hemos podido, digamos, embatir el tema de Colombia que se ha, que no nos ha vendido. Pero vamos a ir mejorando. Eso es obvio porque estamos en estos procesos de contratación. Tenemos que terminar, tengo dos cosas más. Solamente aclarar, esa generación móvil que están comprando, ¿160 megavatios? Perdón. La generación móvil que usted me dice que están comprando, en lugar de la segunda barcaza. ¿Con 160 megavatios? No, no, son 300, 350. ¿350? Sí, 350. ¿Van a venir a tierra? Van a venir a tierra, la estamos trayendo, no por vía marítima, estamos viendo cómo la traemos por vía aérea a través de los Hércules. ¿Cuándo llegaría? Los aviones. Yo espero que lleguen para fines de este mes, pero estamos haciendo todo lo posible. ¿Para fines de octubre, en dos semanas? Claro, es que acuérdate que no solamente es que tiene que venir, es que tiene que conectarse. Tenemos todo listo para las conexiones, en pascuales y en esclusas. Entonces, para que puedan entrar y conectarse. Porque tú tienes que hacer una, también mirar cuáles son las subestaciones eléctricas que pueden recibir. Ahora, mira, y obviamente de ahí conectar. Yo sí me gustaría hablar acerca de algo que no se habla, pero que me gusta hacer hincapié. Nosotros tenemos que cambiar este sistema de energía que tenemos. Es un sistema netamente estatal, pesadamente estatal. Y nosotros tenemos que permitir la inversión extranjera. Y para permitirles la inversión extranjera, tenemos que hacer cuatro, que yo tengo cuatro puntos en temas de resoluciones normativas. Pero en enero se aprobó una ley, no más apagones. Y el presidente no vetó esos 10 megas, pero tuvo que hacer una nueva ley. Es decir, sigue siendo. Pero tú sabes que la mandó con más, ¿no? La mandó de 100. Bueno, pero sigue siendo. Lo tiraron a uno y quedó en 10. ¿Y por qué no la vetó? Bueno, no. Salió el presidente. Yo sé que usted no estaba. No, no, aparte de que yo no estaba, creo que hay un momento en que tú tienes que salir a ayudar al sector. Yo sé, pero 100 megavatios sigue siendo estatista. Sí, 100 megavatios, pero tenemos que, 100 megavatios es bastante bueno. Porque tú no tienes que tener un proyecto de 100 megavatios de inversión extranjera o de inversión privada. Tienes que tener 100 de estos. Y eso es lo que tenemos. Mira, yo sí quisiera decirle al sector privado. Yo tengo cuatro cosas que me comprometo a hacer. Bueno, la ley económica urgente no está en mis manos, está en manos de la Asamblea. Ojalá que pase. Pero esa es una de las cosas importantes. Luego tengo el reglamento de asociatividad que voy a llamar al directorio de Senel porque se acaba esta troncha horrible, corrupta, que lo único que hace es parar el desarrollo del país. Porque con ese reglamento de asociatividad vamos a tener un proyecto extraordinario de cambio de luminarias al umbrado público que nos ahorra 200 megavatios. ¿Una más? ¿Faltan una? No, me faltan dos más. La otra es la resolución de Arconel donde se va a fijar la tarifa de todo lo que son las energías renovables, no convencionales. Y eso es hiperimportante porque si no está eso, no hay inversión. Y también para que todas las empresas puedan hacer proyectos de autogeneración y que puedan hacerlo a nivel nacional en donde estén las mejores condiciones en cualquiera de las energías renovables. E inclusive el del Arconel que yo tenía, que era un informe técnico, no había considerado geotermia. Y para mí la geotermia es súper importante porque también es una energía... No, la geotermia digamos que es importante porque es parte de este bloque de energía firme, estable, que yo tengo que tener. Última pregunta. Yo sé que usted no estaba, pero si ya se metió le toca explicar. O sea, el presidente Nová fue elegido en medio de una crisis eléctrica. El presidente Nová se posesionó habiendo apagones prácticamente en el país. Es decir, sabía a lo que se metía. ¿Por qué nos hizo antes todo para que esto esté listo en junio, en julio, para que los apagones por lo menos sean mínimos? Porque no se iba a contratar los 1.100 de déficit que tenemos este año, pero por lo menos para que no haya apagones tan grandes como los que tenemos. Lo primero, quiero recordar cuáles son los dos... Es decir, lo que le quiero decir. Sí, sí. No solamente es culpa de Lazo, de Moreno... No, 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 pero a ver... Es culpa de Nová también. No, no creo que sea... No es culpa de Nová. No, 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 a ver. Él sabe muy bien que tenía esta crisis energética. ¿Y entonces? Pero ahí voy a explicar. Nosotros tenemos dos indicadores importantes siempre para los temas energéticos y que me gusta mencionarlos siempre. El uno es la pluviosidad y el otro es el tema de los caudales. La cota es otro indicador, pero estos que les estoy diciendo son los más importantes. Nosotros tenemos un problema climático a nivel regional, hasta diría yo mundial, pero me voy a quedar en la región de Latinoamérica. Eso no se podía haber previsto, porque mira que todas estas medidas que estamos haciendo son medidas que se van tomando, que la compra, la repotenciación, etcétera, que tienen procesos también de contratación pública que son un poco álgidos y que han sido mejorados. Pero este tema de la parte meteorológica no lo podíamos saber ni nosotros, ni Colombia, ni México, ni Guatemala. No, 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 porque se adelantó dos meses y medio un tema que jamás lo habíamos previsto, jamás lo vimos y no se puede predecir. O sea, usted me dice, ah, es que él estaba en la de abril. En abril no se predecía, porque acuérdese lo que hablaban acerca del niño. Entonces ha habido una... Este es un tema que es el cambio climático así, en todo su traje, lo que nos ha pasado. Entonces, dos meses y medio que se adelanta el estiaje. Eso no lo podía prever nada. Entonces teníamos unos procesos que tenían que irse cumpliendo y que se han ido mejorando y cumpliendo. Y yo lo que sí puedo prometer, Milton, a mí me gusta prometer. A mí me gusta prometer porque eso significa que después yo tengo que cumplir y hacer que toda mi cadena de mando hacia abajo lo cumpla. Nosotros, para noviembre, fines de noviembre, vamos a tener energía y vamos a minorar muchísimo la suspensión de energía. ¿Pero los apagones van hasta marzo? No, los apagones no pueden ir hasta marzo porque yo entro. Porque acuérdate que entra la pluviosidad. Entonces no puedo decirte que van a ir hasta marzo. Ese informe técnico al que tú haces referencia, que es bueno que haces, porque todo el mundo está hablando del informe técnico de CELEC, ese informe técnico está basado en lo que se nace, hace como riesgo. Es una toma, lo que está diciendo es, si no hacemos esto, tenemos hasta marzo. ¿Hasta cuándo promete usted que va a ir apagones? Yo creo que hasta fines de diciembre vamos a tener unos apagones mínimos y ojalá, y ojalá que no tengamos ninguno. ¿Sí están conscientes de la indignación de la gente? Sí, por supuesto, pues estoy consciente de la indignación y estoy consciente que yo estoy dando la cara para la indignación. Pero también les quiero decir a todos los ciudadanos que esto es algo que lo vamos a controlar, lo vamos a mejorar y lo vamos a compensar. Gracias, ministra. Iles Manzano, ministra de Ambiente y de Energía Encargada.